Ey, que lo que es, mi gente, sí soy yo una vez más. En esta vuelta le vengo a tener una recopilación de los mejores momentos de… Spine RP. Así que no se lo pierdan, sienten y disfruten de esto. Tienes novia, Romeo. Las mujeres son malas. Romeo, ¿tú te das besos y toda esa paranoia? Qué asco, ¿verdad? Tú no te dejes llevar con las mujeres. Son malas, juegan con nosotros, con los hombres. Somos una víctima. Los hombres de verdad es que nos hacen daño. A mí me tiran ya… Mira, yo voy a psicólogo y todo. Si tú eres un folletti. Opa. Eso es verdad, ¿eh? No, no, la verdad. Soy un empotrado de nada. Si tú lo piensas fríamente, un beso es asqueroso. Le vamos a hacer nosotros un QR. ¡Cuidao, cuidao, cuidao! Esa cabina sobraba. No te gustaba, ¿no? No, porque… Tienes que quitarla ya, ¿eh? Aunque fíjate que yo no la he quitado, porque es como ya un monumento. Es que se la va a pegar… ¡Pero qué malo eres! ¡Qué tonto es! El Isidoro es de coña mala, tío. Andá para allá, anda. Vale. ¿Qué haces, desgraciado? ¿Te he dicho? Sí, pero mira cómo lo controlo y no pasa aquí absolutamente nada. Que no, que no, que no lo vas a perder. Es que no lo vas a perder. Es imposible. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no puedo, te lo juro. ¡Ahhh! No puedo continuar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Avanza ahora! ¿Pero aterrizo o tiro para arriba? Primero aterriza. Primero aterriza. Primero a tomar el contacto. ¡Aterriza! ¡Oh, Dios! ¡Quieta por mí! ¡Aterriza, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero a dónde vas? ¡Aterriza, no están! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aterriza, no están! ¡Deja de seguirme, hombre! ¡Que me vas a cortar el pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, toma por una farola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, mira! ¡Mira, para baixo! ¡Mira, para baixo! ¡Mira, para baixo! ¡Cago en Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo tienes! ¡Baiza, baisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia, ¿dónde está? ¡Un Squirt! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Cómo me gusta! ¡Qué buena leche! ¡Eso me hace un tonal noose Freddy! Te voy a decir un pedazo de pirogo, ¿vale? Tú no serás Bad Bunny, porque me pones el conejo malo. ¿Se ve que una vez me navajearon más de 70 veces y sobreviví? ¿Pero aquí, en esta ciudad? No, cuando hice la mili. ¿Y quién te navajeó haciendo la mili? Por un drogadicto. Me quiso sacar mis cosos y dije, no. Tal y como se fue, me empecé a coser las heridas. Y tenía una cabra, entonces tuve que sacrificar la cabra y meterme sangre de la cabra. Tengo sangre de cabra en las venas. O sea, tú siempre vas con hilo y aguja encima. Y un tubo. Hice una transfusión de sangre de cabra. Y por eso yo soy el tío que susurraba la cabra. Porque la entiendo. Por eso era un cornudo, ¿no? Y un cico. Por el culo de las cinco. Y estás grabado, vale. Eh, cierro los ojos. Me cago en tu puta madre. Salga con las manos en alto. Mira el palo. Ese palo que tiene la espalda va a reventar con él. ¿Pero qué es un palo? Taser, Taser. ¡Au! Pero si no hice nada. Si se mueva. No hice nada. Tengo las manos en alto. ¿Pero por qué me llevan detenida? ¿Le creen al loco este? Hombre, que tengo su confesión por audio. Tengo atrás una brecha en la cabeza. ¿Pero qué dices? El palo de gol tiene un resto de sangre. ¿Qué dices? ¿Tú qué? Creo que me he enamorado. Que me gusta lo tóxica que es. Joder, me cago en tus muertos, Isidoro. ¿Cómo me he metido ese tiro de ahí? Con Ciudadanos. Os vengo a informar de que el Freddy Trucazo, tras haber tenido una pasión duramente conmigo, luego se tiene que… ¿Una pasión de qué tipo? Pasión de que yo le meto a mi miembro. Es pasivo Freddy Trucazo, lo admito. Y, al parecer, tiene pérdidas de orina por culpa del superintendente, que le surge tanto… Uy, he equivocado de palabras. Cuerta el vídeo. Uy, ibas bien. Casi… ¡Ah! ¿Pero qué haces? Ya tengo un vídeo real. ¡Incontinencia! ¡Mentidades, hijo de la gran puta! ¿Qué andabas diciendo? ¿Qué andabas diciendo? ¿Qué andabas diciendo? Repite, ¿qué estabas diciendo? Scotty, Scotty. Un poco de respeto. Bueno, a lo que iba. Que dijeron, sí, pues tía, en el grupo de WhatsApp tenemos que hacer todas una quedada, porque ya que estamos por Isidoro todas, eh… y liársela. Y les dije, perdona. Y dice, ¿tú quién eres? Para empezar, el grupo no es contra Isidoro. Toma. Y la próxima que oiga, que pone en el grupo algo de Isidoro, se va fuera. Toma, esa no es igual. Fea, pero con un buen corazón. ¡Imbécil, cállate! Adam Miller se encuentra esperando la asignación. ¡Pues mira! ¡No me jodas, coño! ¡De tu puta madre! ¡Hostia! Perdón, me he puesto un poco violento. Somos buena gente, coño. ¿Conwi? ¿Qué quieres, gilipollas? Escúchame, ¿eh? ¿Cuándo haces el gimnasio? ¿No haces el gimnasio en tu vida? Todos los putos días. Fantástico. ¿Por qué te paras, Isidoro? Te he cuidado. Vas corriendo demasiado y no quiero que te caiga y te haga daño. ¡Tira pa'lante, Isidoro, cojones! Le tiran una recomendación, Gustavo. Coche de tu época, ¿eh, Conwi? Tú pa' ver la polla. De mis panas. Muchas gracias. Y la Itana lo bailan así. Baila reguetón. Chavales, hacemos un directo y... ¿A quién no? Más con leche. A ti te llaman el café y a mí me llaman el lechero. Creo que hemos conectado. ¡Sin la coña! ¡Para los tíos! ¡Para los tíos sin barba! ¡Con barba! A mí meten bien con cuchupletas. Si no, no me meten. Te van a coger ese culo y te la van a destrozar. Un bastante destrozar. Estoy ya con la que más te la van a... ¡Ostia! 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 ¡A las personas! Con Ciudadanos, les informo que la película erótica... Estaba la unidad de esmeriz, vean, acudiendo de estar disponibles a las drogas. En el que acabo yo, Jordi Serra, era una falacia, una mentira. La verdadera película se realizará con Freddy Trucazo y el superintendente, junto conmigo. Se nombrará Freddy Tulazo & Compass, donde Freddy se encontrará en el medio de la escena y ambos le introduciremos la picha en la boca a la vez. Admitiendo públicamente que Freddy tiene una gran debilidad por el género masculino. ¿Es eso cierto de que le gusta la lluvia dorada? Es cierto. Lo admito. Yo cada noche quedamos con él y le meo la cara. Gracias por tu confesión. ¡Hijo de perra! ¡Ostia! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Te pillamos! ¡Te pillamos! Y yo lo veo en la musical de los mareos. ¿Qué hace? ¿Vino a negociar esto? ¿Qué pasa? ¿Qué tal yo estaba aquí roleando a ver cuando mi mariscada cabronazo te quiero, broder? ¿Perdón? ¿Cómo? Es mi novia, nena. La tengo abandonada. Veo que he soltado una cuerda. Es lo único que veo. He soltado una cuerda. ¡Adiós! 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 Venga, vamos. Los civiles para el yate. ¡Adiós! ¿Has visto, Tete? ¿La has visto o no? Pero en España es normal. Es como un trato bien hecho. Ah, ya está. A ver, vamos a hacer lo otro. A ver, esto en España es como un trato bien hecho, Tete. Ah. ¿Entiendes? Ok, estoy confiando en vos entonces. Correcto, correcto. Mira, te meo en la pierna. Te meo en la pierna. Ese es el regalo que te doy. ¿Cómo me va, me va, gente? ¡Uf! ¡Polla de mierda! ¡Para, eh! Pido disculpas. Es el típico que pierdo un personaje y al día siguiente tiene otro. ¿Dónde ha ido? ¡Mira, mira, mira! Hay mucha gente en yate, eh. Acaba con ansiedad cada vez que está conmigo. Eh, te he dicho otra cosa, si vamos al jet… ¡Cuidao! No te lo creo. ¿Eres consciente de que esto lo ha hecho el de la moto, el compañero de Meri? Estás agrabao. Toma por el culo. ¡Que nada de puta! Toma por el culo. ¡Para, para, para, para! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? A ver el primer puente. Que no, que es fácil. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Vale, perfecto. ¿Cómo va sin su comisario? Deja, no. ¡Oh, Dios mío! 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 Acaban de pasar del vanilla. ¡Hostia! ¿La has subido a Twitter? No lo sé. No lo sé. Bueno. Pero te quiero, Sarai, te quiero. El chino me lo diré. ¿Qué pasa, Sarai, ahora? Nada. Joder, ya no se puede tener ni libertad para hablar. Hombre, que me estás llamando analfabeta. Zoe, Zoe, Zoe. Yo por ti mataría a un zombi. Incluso le insultaría a mi jefe congui. No, no la pegamos, no la pegamos, no la pegamos, no la pegamos, no la pegamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Más bajo, más bajo, más bajo. ¡Ay! ¡Ah! 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 Es que me gustan las Hello Kitty Girl. ¿Qué mierda es eso de las Hello Kitty Girl? Gente que va como mona, sabe que tú dices, mira qué buena es. Sí, parece buena niña, pero luego son tóxicas, celosas, manipuladoras. Y ahora, la que viene ahora es la que frenan ellos, si tú no te das cuenta, y sale por el andar. Correcto, como nosotros. Así. ¡Así, así! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Pero está vivo, está vivo. ¡Uy, tío! Es que de verdad, la gente me ha zapato. ¡Me cago! ¡Aaaaaaah! Vamos a echar de menos, chaval, el puto Frank. El puto Frank. El puto Frank. chavales no lo han matado no lo ha matado tío no lo han matado ojalá tener en mis manos el ck de los que le haya eso porque te lo juro que es que sin reparo y sin empatía se lo meto hermano